Hoy la iglesia recuerda a San Lorenzo, mártir del año 258, cuya muerte ayudó notoriamente para la conversión de los habitantes de Roma. Lorenzo, cuyo nombre significa coronado de Laurel, era uno de los siete hombres más cercanos del Papa Sixto. Su oficio como encargado de distribuir las ayudas a los pobres de la ciudad era de gran importancia y él, como diácono, supo cumplirlo de la mejor forma posible. En el año 257, el emperador valeriano publicó un decreto de persecución en el cual ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. El 6 de agosto, el Papa San Sixto estaba celebrando la Santa Misa en un cementerio de Roma cuando fue asesinado junto con cuatro de sus diáconos por la policía del emperador. Cuatro días después fue martirizado su diácono San Lorenzo. La tradición romana cuenta que cuando Lorenzo vio que el sumo pontífice era condenado a muerte, dijo, Padre mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono? Y San Sixto le respondió, Hijo mío, dentro de pocos días me seguirás. Lorenzo, viendo que el peligro llegaba, recogió todo el dinero ahorrado y bienes que tenía la iglesia y los vendió, junto con los cálices, copones y candeleros, para distribuir el dinero entre los más necesitados. Por estos días, el alcalde interesado en conseguir más dinero, le exigió a Lorenzo que le entregara todos los supuestos tesoros que tenían los cristianos. Para su sorpresa, el santo le presentó a algunos pobres y enfermos, diciéndole que esa era realmente la riqueza de la iglesia. Este desafío al alcalde ocasionó la orden del inmediato martirio del santo. Después de un rato de estarse quemando en una parrilla ardiente, el mártir dijo al juez, Ya estoy asado por un lado, ahora que me vuelvan hacia el otro lado para quedar asado por completo. El verdugo mandó que lo voltearan para quemarlo por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado, exclamó, La carne ya está lista, pueden comer. Y tranquilamente inició su oración por la conversión de Roma. Su santidad ha sido reconocida por muchos otros santos. San Agustín, por ejemplo, señaló que Dios obró muchos milagros en Roma en favor de los que se encomendaban a él. Hoy la Basílica de San Lorenzo es la quinta en importancia en Roma. Pidámosle a San Lorenzo que nos ayude a conservar las virtudes que él también supo vivir, el amor a Dios y la generosidad total a favor de los necesitados, para que podamos nosotros también ser otros Cristos.